seguir rescatando las declaraciones que hizo ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, puesto que, además de expresarse sobre la aspiración de J. Cole Polemsky y decir que, bueno, pues ya no es posible, que si hubiera tenido intenciones desde el principio pudo haberlas planteado y que de pronto sale con esto, quién sabe por qué. Además de eso, además de su visión sobre lo que propone Marcel Lebrard hacia la recaudación de fondos, creando una cuenta en Bancomer, no en Bancomer, en un banco X, no sé por qué viene a la mente ese horrendo banco que, híjole, cómo causa disgustos a la gente. Además de eso, planteó que pues estaban prohibidos los celulares en el evento que tuvo lugar el domingo y en el que fue captada precisamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, discutiendo, no sé si tiene el video por ahí, don David, para que lo podamos ilustrar con esto, con quien sería el presidente del Consejo Nacional de Morena y también, usted lo sabe, gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien, por cierto, también ayer se reunió con el presidente López Obrador. Por cierto, usted sabe, en esta conversación de este incidente, de este encontronazo, surgieron una serie de versiones y de especulaciones, pero eso es la especulación, más allá del chayote, es el peor enemigo del periodismo. Como, y aquí en Sin Censura Nunca Especulamos, nos sujetamos a los planteamientos que incluso hizo el otro aspirante a tener la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, quien en sus redes sociales dio a conocer que Claudia Sheinbaum estaba reclamándole a Alfonso Durazo que nos estaban apegando a los acuerdos y que había llevado por Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, quien pues también vemos en esa imagen muy feliz, ¿no? Llega un punto en el que mire, fíjese, ahí al fondo de la imagen, atrasito, de Gerardo, ahí está Ricardo Monreal, pues haciendo estas, así, estos, estos tanamas, saludas así, ¿no? Así como, así saludo yo también, ¿eh? Cuando ando nervioso, ¿eh? Así como saluda Ricardo Monreal, así, alzando la manita, así como, se ve, pues una sonrita, así como. Pero bueno, ahí, mire, la verdad es que todos fueron diplomáticos y políticos, y de pronto a mí me hubieran acusado de llevar porra. Pues yo voy a decir, no, 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 Claudia, ¿qué te pasa? Yo no llevé porra. Pero bueno, así son los políticos. Y ante esto, Mario Delgado asegura que ya investigan a la persona que publicó este video en el que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene un encontronazo con el presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, de Sonora, Alfonso Durazo, asegurando, bueno, pues que se había prohibido el uso de celulares. Miren, de hecho, el doctor Ángel Valderas eso nos comentaba, que estaban prohibidos los celulares, que no podían entrar las personas con celular, pero hubo quien sí lo llevó ahí. Y esto, simple y sencillamente, le aporta a la chicanada, ¿eh? A lo que no se debe de hacer en la política y a, pues, esta circunstancia tan espantosa de la lucha ambiciosa por el poder. Por eso es que quisiera que don David nos vuelva a poner el cartón del monero crucifixio, ¿no? En el que se ve como se está andando con todo, pero hasta con las sillas, ¿no? Miren, nada más, así es. Esta es una realidad absoluta. Se está andando, pero con todo, con todo y para todos. Y no debería de ser así, ¿eh? Porque al fin y al cabo, esto solamente le aporta a esa oposición que quiere destruir el proyecto de la izquierda y del progreso que continúe con la transformación de México y, por supuesto, sea parte de la sucesión del presidente López Obrador, que, insisto, ¿eh? Será muy, 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 muy difícil llenar esos zapatos del presidente López Obrador. Yo, por eso les decía a estas corcholatas, con mucho respeto, desde estos micrófonos, y con un planteamiento que le aseguro humilde, que no es, pues vamos, de ninguna forma prepotente ni arrogante, sino como de mero ciudadano, de mero periodista, que se están enfrentando a un paquetote, se van a enfrentar a un paquetote, que en esta ambición desmedida por el poder, a lo mejor, algunos o algunas no se dan cuenta de el paquetote que tienen enfrente, que no solamente es el sueño de todo niño y toda niña, ¿no? Ah, yo quiero ser presidente. Ah, yo quiero ser presidenta. No, no se puede basar en esto, en nuestras pasiones, y obviamente en nuestra lucha. Quien quede como presidente o presidenta, tendrá que llenar los zapatos de Andrés Manuel López Obrador, quien ha demostrado ser un verdadero servidor del pueblo, la realidad. Un hombre, que no es por defenderlo, pero ahí están las acciones, ahí está la realidad, a diferencia de muchos otros presidentes, de todos los expresidentes, decidió viajar en vuelos comerciales en lugar de un palacio flotante, como lo era el avión de Peña Nieto. Peña Nieto decidió mantener un salario bajo, decidió cerrar la residencia oficial de Los Pinos para la convivencia de los presidentes y abrirla para el pueblo, convertirlo en un museo. Decidió vivir en Palacio Nacional, en un departamentito, que decidió quitarse su pensión que le correspondía al terminar su mandato y, por supuesto, la de los, el resto de los expresidentes vivientes. Como muertos vivientes. Que vamos, ha demostrado ser un verdadero servidor del pueblo y, además de todo, estableció una reforma para que el presidente o la presidenta en funciones pueda ser juzgado, pueda enfrentarse a la justicia en caso de cualquier situación y que, además, a los tres años de su mandato, se le pueda aplicar la consulta de revocación de mandato. Así que yo me imagino que ya consideraron todo esto, las corcholatas, que no andan ahí, pues, al tanto diciendo, ah, pues no hay pedo, ¿no? No hay pedo, lo pago, ¿no? Como decía el Ferras. No hay pedo, lo pago, ¿no? Decía así, no, no, pues, quién sabe, ¿no? Piénsenlo bien, piénsenlo bien, no va a ser algo fácil, señoras y señores. No se puede quedar todo en la ambición desmedida del poder y de la gente que está detrás de ellos. Fíjese, cuando se registra Marcelo Ebrard, vamos ya, a esta aspiración de la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, asegura que, pues, de ninguna forma va a incurrir, como dicen los acuerdos, en problemáticas, en ataques, en circunstancias de ese estilo. Y lo que yo de inmediato pensé en ese momento fue, bueno, no necesita él o alguna de las otras corcholatas incurrir en cualquier tipo de irregularidades o de golpeteos o situaciones adversas, ¿verdad? Con que lo hagan sus personeros, o sus bots o sus trolls, con eso basta. Y eso es lo que ocurrió con ese video que le voy a volver a poner Don David en pantalla, ¿no? Él es, no fue alguna de las corcholatas la que, él o la que graba este video del encontronazo entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo. Fue, pues, uno de los personeros de la, de las corcholatas. Alguien que estuvo ahí listo para, pues, para darle, para golpear, listo, ¿no? Así que, pues, miren, ahí, ahí se lo dejamos para que lo considere. y bueno, vamos, ¿qué le parece? ¿qué le parece? ¿qué le parece? ¿qué le parece?